Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Seguimos, seguimos con el tema del Veracruz. Hoy por la noche a las nueve de la noche va a enfrentar al conjunto de los Tigres en una nueva jornada del fútbol mexicano. Ya hubo conferencia de prensa con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y con el presidente de la Liga, con el ingeniero John de Luisa y con el licenciado Enrique Bonilla. Héctor Huerta. ¿Cómo le va señor Huerta? ¿Entiende el fútbol mexicano? Sí, 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 claro, lo entiendo. ¿Y lo entiende? Sí, son medios lentos. Luego me lo explica, ¿no? Sí, no es difícil, no es fácil de explicar, pero a mí me parece que la solución estaba ahí desde hace mucho tiempo, pero yo cada vez, cada vez confirmo más la incompetencia del presidente de la Liga, que no, no supo resolver este problema, que estuvo a punto de derivar en una consecuencia mucho mayor, era, era más fácil la solución que el problema. Tuvo que intervenir el ingeniero John de Luisa, porque realmente en en aquella ocasión la soberbia de Edesio de María llevó a que los árbitros se se amotinaran, se agruparan, se hicieron fuertes en la en la adversidad que les planteaba la la autoridad prepotente en ese momento de Edesio de María, y pararon la liga, y hoy estuvieron a estuvimos a nada de que esto se convirtiera en un problema mayor, eh, y que cuando menos uno de los partidos tuviera consecuencias, ¿no? Tal vez los demás no, pero en ese partido sí iba a haber consecuencias. Y esta manera de resolver es además un paño caliente, ¿eh? O sea, es nada más resuelven esta semana, vamos a ver la semana que entra, cuando los jugadores tengan que ir a controversias, y tengan que decir, pues yo gano diez mil pesos al mes porque así dice mi contrato, no van a meter controversias. Ya escucharemos a John de Luisa y Enrique Bonilla explicando todo esto, antes saludo a Mauricio Pedrosa y a Hércules Gómez, primero Mauricio, ¿cómo estás Mauricio? Buenas tardes, Tocayo, buenas tardes a todos, sí, después de escuchar a a John de Luisa y a Bonilla, confirmé mi mayor temor de ayer, que era con lo que empezábamos en en fútbol picante. ¿Qué le sabe realmente Fidel Curi a ellos, a otros dueños, al fútbol mexicano? Porque yo lo que esperaba del presidente de la federación mexicana de fútbol, con todo lo que represente ese título, era esa primera parte. Señores, nos hacemos cargo del salario, se les va a pagar, ahí está la lana. Y la segunda, en este momento estamos desafiliando, desapareciendo el club Veracruz, porque evidentemente es insolvente, esta situación es insostenible, y el señor Fidel Curi es declarado persona no grata y no vuelve a pararse en el fútbol mexicano. Hércules Gómez, ¿cómo va la vida? Les volvió a dar miedo. Buenas tardes, este, un gusto estar con ustedes, estoy de acuerdo con Mauricio de lo que dice de Fidel Curi, algo tiene contra esta liga, contra los directivos del fútbol mexicano, que hace dos meses, hace un par de meses, Enrique Bonilla se juntó con los jugadores, con el plantel, dio la cara, no pasó nada, les mentió, hoy en día se encuentran un problema, y estoy de acuerdo, esta semana tal vez se salva, aún creo que no está todo arreglado, porque si yo soy los jugadores, y aunque me respalde la liga, hay jugadores que no tienen un contrato en papel, fue verbal, le van a pactar, le van a respaldar ese contrato, no creo que está solucionado esta semana, ¿eh? Escuchemos a John de Luisa y Enrique Bonilla, en conferencia de prensa. He tomado la decisión ejecutiva de disponer de un fondo de dieciocho millones de pesos, que cada año se aportan a la asociación de jugadores, para que esté a partir de la siguiente semana a disposición de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, conocida como la Comisión de Controversias. También les quiero comentar que le he solicitado a la presidencia de dicha comisión que se traslade este sábado a la ciudad de Veracruz, para que se reciban controversias el día domingo y el día lunes, que se reciban las pruebas conducentes de ambas partes el día martes, que se resuelva de manera exprés el día miércoles, para que en su caso podamos tener la posibilidad de realizar anticipos a estas controversias financiadas con este fondo que estoy autorizando el día viernes, de tal manera que los jugadores y las jugadoras lleguen a la jornada 15 con dinero en sus cuentas. No nos estamos rompiendo con la asociación, lo que sí queremos dejar claro es que no estamos de acuerdo con la actitud de la asociación en los últimos días. La federación tiene un compromiso con la asociación porque está comprometida con los jugadores. A través de la asociación se aporta la federación, los clubes y los propios jugadores aportan alrededor de 30 millones de pesos al año. Esos recursos el día de hoy no sabemos en qué se están destinando y pensaríamos que era un momento ejemplar en este problema, como para decir, también podemos apoyar, porque las aportaciones que se hacen son para el bienestar de los jugadores y de las jugadoras. Sabemos que tenemos que mejorar todos los procesos administrativos internos y por supuesto los controles económicos de todos los clubes. Para ello hemos iniciado el proceso de implementación del sistema de control económico que está basado en las mejores prácticas de las grandes ligas europeas. Este sistema nos permitirá tener la certeza de la salud financiera y operativa de todos los clubes que participen en la liga MX, ayudando esto a evitar situaciones como la que estamos viviendo. Se los he dicho siempre, nosotros no hablamos de supuestos y nosotros estamos con la confianza de que el aficionado va a tener una jornada más, un fin de semana más llena de emociones y de buen fútbol. Bueno, sigue pidiendo el ingeniero de Luisa y me parece que es lo que le corresponde las controversias. Entre domingo y lunes espera que se presenten estas controversias finalmente por parte de los jugadores, pero los jugadores ya habían dicho nosotros no vamos a presentar ninguna controversia. ¿Será que esto ya vaya a cambiar Héctor? Entre domingo y lunes sí se presentará alguna controversia por parte de los futbolistas de Veracruz. Por eso yo te digo que es un paño caliente. Es un paño caliente que de momento, de momento, permite que se juegue la liga con normalidad en esta semana y luego dice que sábado y domingo van a recibir todas las controversias. Aquí veamos aquí dos cuestiones que son muy fundamentales. El señor John de Luisa empieza diciendo, he tomado la decisión ejecutiva, es decir, ya este de la liga, este que está aquí a un lado mío, no me sirvió para nada. Es el encargado de la liga, para empezar, no me sirvió para nada. He tomado la decisión ejecutiva. Y la otra es, tomo el dinero del fondo de la asociación de futbolistas profesionales. Es decir, que esta asociación de futbolistas profesionales que encabeza Álvaro Ortiz no tiene independencia económica, depende del dinero que da la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, al no tener independencia económica, ¿cómo diablos le pedimos a esta asociación que económicamente depende de lo que le da la federación? ¿Cómo diablos le pedimos que pare la liga y que respalde a los jugadores y que haga una fuerza gremial? Si son dependientes económicos también de la federación. A ver, Hércules, tú como futbolista, después de escuchar al presidente de la liga y de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿cambiaría ya la mentalidad de los futbolistas de Veracruz y entre domingo y lunes, ahora sí, presentarán sus controversias? No, para nada, mi querido Mau. ¿Dónde está lo firmado? ¿Dónde está el doble contrato? ¿Van a respaldar el doble contrato? ¿Van a pagar todo eso o lo que no está pactado o firmado? Tuvo un contrato verbal con este señor Fidel Curi porque así es, así es como maneja el achantaje, así es como maneja el equipo de Veracruz. ¿Van a respaldar ese dinero? ¿Mi familia los seis meses que me deben? ¿Qué va a pasar? No, 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 no. Hoy en día lo que está haciendo la liga es lavarse de las manos porque es una nómina baja lo de Veracruz. Imagínate si era un club con una nómina como el de América, Tigres, Monterrey, dicen lo mismo. No, porque es Veracruz y es una nómina baja, se quieren lavar de las manos hoy en día, pero esto no se va a ir de de día a la noche. Hoy en día es un mensaje que ha mandado Veracruz y la asociación de jugador a todo la liga. Hoy nos toca a nosotros, mañana puede ser ustedes, porque la liga así lo dijo. Pero entonces, Tocayo Pedrosa, entonces la conferencia de prensa el día de hoy y la decisión ejecutiva que toma el ingeniero John de Luisa, es más porque les estaba llegando el agua al cuello a los directivos y no quisieron afectar más. Esa es una parte. Para no parar esta jornada, si no todos los equipos, si el equipo de los tiburones. Claro, porque tenemos que hacer cuentas cuánto le costó a la federación y a la liga cuando se paró una jornada a partir del reclamo de los árbitros. Hay dos cosas que me preocupan a mí de este tema y la primera, Tocayo, tiene que ver contigo. Te noto desde ayer y me preocupa un poco, muy incisivo en el tema de que los jugadores presenten su controversia. Me parece que no está siendo lo suficientemente empático para entender que esa controversia con su contrato presentado ante la federación, estamos hablando de diez mil, quince mil pesos. Y ese no es el fondo del asunto. Si tienes razón. ¿Quién lo permitió? Que legal y jurídicamente es lo que está respaldado. ¿Quién lo permitió? Ahí tienes razón. La liga, la liga por permitir estos dobles contratos. Pero a lo que te pido que empatices, Mau, a lo que te pido que empatices, es que la mayoría de ellos lo firmaron bajo presión, porque no tenían otra manera de llegar a un equipo de fútbol. Y tenemos que ser más empático en la otra parte, en la parte moral, en la parte de la presión, en la parte de cómo los dueños someten al futbolista y los obligan a firmar así. No nos fijemos nada más en ese contato que va a controversia, porque no resuelve el problema. Ah, caray, entonces si tú si tú fueras futbolista, sí, te prestarías a esto, por lo que entiendo. Para empezar, no nos podemos poner en la posición de cada futbolista, porque no la conocemos y porque jurídicamente, por eso digo que jurídicamente, tienes razón, pero no nos podemos cerrar nada más a ese aspecto de la negociación, porque la parte macro del problema es, ¿por qué se siguen firmando estos dobles contratos? ¿Por qué la federación y la liga siguen permitiendo que haya dueños que actúen así? ¿Por qué las cosas no se pueden hacer conforme a lo establecido en los reglamentos internacionales de fútbol? A ver, una pregunta, Mauricio. ¿Pedrosa o Imay? No, Pedroza. Ok. Una pregunta. ¿Hace cuánto se fue Memo Vázquez del Veracruz denunciando la existencia de doble contrato? ¿Año y medio te gusta? ¿Año y medio te gusta? ¿Año y medio? ¿Cuándo dijo que se iba a Italia con el salario que no le iba a pagar? Estaba, la liga sabía, en ese momento se hizo público, la liga sabía, Mario Trejo, que era el director deportivo, lo reconoció, que había dobles contratos, la liga tuvo conocimiento de que había dobles contratos y no hizo un llamado a su afiliado para decirle, mira, aquí no se va a valer que el último día les hagas contratitos de diez mil pesos, que a lo mejor tenga siete guaruras cada uno encañonando a un jugador para que firme, si fuera el caso, digo, si fuera el caso, en este país jamás aparece una pistola, ¿no? Pero si fuera el caso. No, 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 jamás, jamás, jamás. Pero si fuera el caso. Segurativamente, ¿no? Segurativamente, claro. La máxima, la máxima presión que pudiera sentir un jugador, que digan, firmaron bajo presión, no, también firmaron por tontos, unos por, porque, porque no se sienten capaces de jugar en otro país, porque no se sienten capaces como futbolista, no, no, yo. Héctor. Entiendo, y quiero escuchar alcoholes también. Pero ahí es un día, y quiero escuchar alcoholes. A ver, Héctor, no te pones en el momento al lugar del futbolista. No se puede hacer tan frío como Ibai. Tocayo, Héctor, vamos a seguir con el tema. Callémonos. Pero los interrumpo porque tenemos que ir a Veracruz con Joel Morales, que nos tiene la información más actual respecto al equipo, al equipo de primera división, al de sub, al sub-17, al sub-20. Primero que nada, Joel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿En dónde estás exactamente en este momento, Joel? Hola, Mau, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos para todos en Picante. Justo estamos en el hotel de concentración, o el habitual que tiene el equipo Tiburones Rojos de Veracruz, hay que recordar, no tomaron esa concentración desde el día de ayer, están citados hoy a las dos de la tarde. Todo parece que va con normalidad, o así nos los han hecho saber. Se les ha comentado a qué hora va a salir el equipo. Cuestionamos si los jugadores iban a llegar cada quien por su parte al estadio. No es así, Mauricio. Acá va a llegar el autobús de los tiburones y de acá van a salir todos juntos rumbo al estadio. Durante las próximas horas van a tomar esa decisión, si es que se presentan a jugar o no. A las dos de la noche, nos dice la fuente, el pirata. Estamos a la espera de que vaya llegando uno a uno los jugadores. Joel, ¿cómo tomaron, no sé si has tenido contacto con algún integrante del Veracruz, me refiero a futbolistas concretamente, ¿cómo han tomado la conferencia de prensa de hace unos minutos de John de Luisa y Enrique Bonilla? Digan en su postura, Imai, sin querer dar alguna declaración, porque ellos también quizás ven cómo está la situación o cómo se las plantearon, porque es a partir del momento en que ellos metan controversia. Algo que tienen meses que siguen que siguen sin hacer. Las buenas noticias, digamos, un poco de buenas noticias es que ya ganó la Sub-17 y ya ganó la Sub-20. Le han ganado al equipo de los Tigres y en el equipo Sub-20 había tres elementos que salieron como titular que son del primer equipo. Iván Santillán, Luis Elgorri Martínez y Carlos Gutiérrez. Igual me acerqué con ellos, platicamos algo fuera de micrófonos. Ellos están sin querer dar alguna declaración, sin querer hablar a los medios de comunicación, porque muchos de ellos saben que tiene que ser el grupo completo, es el que el que pueda tener alguna postura. Ellos fueron citados simplemente para jugar con el equipo Sub-20 y de igual manera llegar al rato a la concentración del equipo. En el inicio de tu reporte nos decías que los jugadores siguen en la misma postura. Ya no sé cuál es esa postura, Joel, de jugar o no jugar esta noche. Me refería al hecho de no querer hablar con los medios de comunicación y esperar a las últimas instancias para saber si es en conjunto con la asociación de jugadores, con la Liga MX, para tratar de llegar a la decisión para lo que ellos sean lo más conveniente. Te repito, todo va con normalidad. Los utileros están citados a las cinco de la tarde para empezar a trabajar el tema de uniformes, el tema de las playeras para calentar. Todo parece indicar que va como estaba planeado, que va a haber partido a las nueve de la noche en el Luis de la Fuente del Pirata. Te repito, Imai, durante las tres o las cuatro de la tarde, ahí se va a tomar la determinación de qué es lo que van a hacer elegir. Oye, Joel, en sentido práctico, en realidad la situación de los jugadores de Veracruz es la misma. Es decir, ellos van ahorita y meten su tarjeta al banco y no hay dinero. Es decir, es la misma. Lo que anunció John de Luisa en la decisión ejecutiva es que a partir de lunes va a ir ese dinero a la comisión de resolución de controversias. No va a ir a las cuentas de los jugadores. Es decir, el jugador, si había tomado la decisión porque no tenían dinero de no jugar este partido, siguen igual. Sí, la postura tendría que ser la misma de los jugadores de no salir a jugar el partido. Porque lo que hizo la federación fue dar una media solución para la semana que entra de trasladar un fondo a una comisión, pero siempre y cuando ustedes todos que no han querido presentar resolución de controversias, sus quejas, las presenten. Y evidentemente, si no las han presentado tanto tiempo, creo que tampoco las van a presentar este fin de semana. Más que una media solución, Héctor, me parece que todavía no hay ni siquiera un cuarto de la solución. Lo único que están tratando de hacer es precisamente... Y trasladar broncas unos con otros. Exactamente. Que el equipo vaya a jugar, que el equipo se presente, porque van a perder más de lo que está peleando Veracruz en estos momentos. Lo que sí les puedo confirmar es que el equipo lo que quiere es que por firmado les den la cantidad que les van a pagar, ya sea de contrato verbal o de dobles contratos. Ellos lo que quieren es tener la garantía de que todo el dinero que les deben se lo van a pagar. Es así como quizás empiecen ellos a ceder un poco, pero siempre y cuando esto sea por la vía legal. Gracias, Jarocho. Nos mantenemos al pendiente de todos tus reportes en las próximas horas. Abrazo. Abrazo, abrazo al goleador Joel Morales. Pausa y regresamos con este tema. No se preocupen, Héctor, Mauricio y Hércules. Sé que están calientes con el tema de Veracruz. Seguiremos platicando de esto. Y también de América. ¿Qué va a suceder con esta América? ¿Le habrá servido aquel partido contra Cruz Azul?